Música Durante la tarde del pasado martes aproximadamente a las 16.00 horas fue rescatado el cuerpo sin vida de un hombre en la presa El Carrizo había sido reportado como desaparecido desde el día lunes por la tarde El director de bomberos José Luis Jiménez confirmó esta información tras la exhausta labor de buzos de bomberos en el lugar Alrededor de las 5 de la tarde de este lunes 14 de mayo dos personas ingresaron a la presa El Carrizo en un pequeño bote con un motor hechizo el cual tuvo un percance que terminó obligando a los tripulantes a dejar el bote En ese intento una de las dos personas no alcanzó a llegar a la orilla ocasionando que se ahogaran Elementos del equipo de buzos de bomberos se encontraban en el lugar realizando trabajos de búsqueda de la persona que perdió la vida quien extraoficialmente se dice que llevaba el nombre de Manuel Se cree que el percance ocurrió debido a las malas condiciones del bote el cual según era utilizado casi a diario para pescar por los afectados Informo para Radio Patrulla TV Paola Quintero